Hola, les habla Karen Caballero. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión, Martí. Una familia de opositores cubanos denuncia violaciones en el sistema judicial castrista. Este martes comenzarían dos procesos contra la familia Miranda Leiva. Uno de ellos pudiera dictaminar la separación de dos menores de su madre. Martes 18 ya van a celebrar los dos juicios con causas fabricadas en el juicio por amenaza en la causa 356 del 2020 y el juicio por otros actos contrarios en el normal desarrollo del menor contra mi hija Bairi Miranda Leiva, donde le piden prisión y que también retirarle la custodia de los dos niños de Taimí y de Adai Michelle Rodríguez Miranda. Estamos denunciando de que esta es una violación grandísima a los derechos humanos, incluso están violando las propias normas de ellos, las normas jurídicas de ellos, porque en el caso de otros actos contrarios, el normal desarrollo del menor, es un proceso sumario, donde eso está establecido de uno a veinte días hábiles. Y sin embargo ahora, el día ocho de septiembre va a ser un año de que a mi hija le levantaron esa denuncia. Más de 200 falseros cubanos han sido interceptados en el mar desde el primero de octubre, una cifra que es casi cinco veces superior a la de todo el año fiscal anterior. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Guardia Costera estadounidense este sábado, desde el inicio del actual año fiscal han sido interceptados 228 cubanos en alta mar, cifra que contrasta significativamente con los 49 balseros cubanos detenidos por la Guardia Costera en todo el año fiscal 2020. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció este domingo una rueda de prensa en la cual habló sobre los objetivos planteados en el Plan de Salvación Nacional. Alejandro Marcano Santelli amplía. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reveló que está en negociaciones con Noruega para que medien las posibles negociaciones con la dictadura de Maduro. La posibilidad de un acuerdo. Insisto que es diferente a negociación. Un acuerdo pasa por una negociación, probablemente, sin duda. El presidente interino explicó que la idea es que una delegación llegue a territorio venezolano para avanzar en el proceso. También anunció que conversa con los partidos políticos y sectores de la sociedad civil para designar a sus representantes en la posible mesa de diálogo. Hoy tenemos una posibilidad de lograr un acuerdo si todos juntos empujamos en una misma dirección. Unión y dirección. La mayor y mejor unidad posible. Eso incluye a la sociedad civil. Eso incluye a los estudiantes. Eso incluye a los gremios, a los sindicatos. Eso incluye a toda Venezuela. El régimen parece tener su propia agenda y ya fijó elecciones de gobernadores y alcaldes para mediados de noviembre. Hemos decidido lo siguiente. La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores, de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año. El recién electo ente electoral controlado por el oficialismo asegura haber logrado esta fecha tras las conversaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó. Este CNE que hoy convoca a realizar elecciones regionales y municipales es resultado de ese diálogo nacional, por lo que declaramos continuar con nuestro compromiso de cumplir con esta responsabilidad que asumimos. Mientras se habla de diálogo y negociaciones, el régimen de Maduro arremete contra los pocos medios en pie que sobreviven al chavismo. Este fin de semana consolidó la expropiación del edificio donde funcionaba el diario El Nacional. Esto es un abuso pleno de poder. Esto es otro ataque de malcriadez contra la democracia y contra la libertad de expresión. El diario opositor solo funcionaba vía internet, ya que desde hace años se le prohibió importar papel, pero ahora pretende encallar su voz como ha hecho el régimen de Maduro, que ha logrado acabar con 100 medios independientes en su mandato. En estos momentos nos encontramos desalojados del edificio El Nacional. Todos los periodistas nuestros están resguardados, están a salvo. No hay personal nuestro alguno, pero es un amedrentamiento pleno. Llegaron más o menos 30 guardias nacionales, colocaron un documento que decían que tenemos que desalojar y que es un embargo, que hay que pagar una suma, que es casi el doble de la multa. Entre tanto, el oficialismo decretó una nueva semana de cuarentena radical en medio del crecimiento desmedido y sin control de la pandemia del coronavirus. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. Manténganse informados las 24 horas del día con las plataformas de Radio Televisión Martí.